Primero que nada estoy muy feliz, muy motivado por el momento en el que está el equipo y por la oportunidad que me está dando el profesor Martín. Yo siento que he trabajado igual con todos los cuerpos técnicos, ahora Martín me ha dado la confianza y yo quiero responder a esa confianza. Estoy muy feliz y también muy agradecido con la afición porque se nota su apoyo. Y sobre la selección, primero me importa seguir con este nivel, lo más importante ahora es el equipo, es seguir partido a partido. Y si me llegan a llamar será algo muy significante para mí. Pero como digo, yo creo que lo más importante ahora es hacer las cosas bien aquí en el club y seguir respondiendo. Para ese trabajo todos los días, es una ilusión poder estar en la selección, pero pues lo importante es estar bien en el club. Entonces lo que a mí me importa es estar aquí bien, hacer las cosas bien y partido a partido seguir demostrando y seguir divirtiéndome y disfrutando de lo que hago. Violeta, algo por favor. Hola Alexis, ¿cuál es para que ustedes como jugadores tengan esta proyección? Bueno, pues es un entrenador que te da mucha confianza. Obviamente uno como jugador, cuando te da la confianza, fluyes diferente, puedes hacer mejor tus funciones, te sientes más ligero. Y se ha visto el trabajo que nos ha transmitido a todos. Yo creo que todos estamos pasando por un buen momento, tanto los que a veces juegan más o los que no. Siento que todos estamos por el mismo objetivo. Y el profe nos ha ayudado bastante y le digo en la confianza. Bueno, yo creo que este equipo aún no llega a su límite. Estamos trabajando, como te digo, partido a partido para poder seguir mejorando. Tenemos muy claro el objetivo, es quedar campeones. Si no todo lo que estamos haciendo ahorita, pues queda desapercibido. Yo creo que ese es el objetivo de todos y estamos conscientes de ello. El profe mencionó mucho el equipo y eso yo creo que es lo que nos ha dado. Todos somos importantes y eso es como, yo creo, debemos seguir adelante. ¿De cómo han repartido los goles después de la salida de Arturo? Sí, o sea, cinco jugadores de Procesor Están entre los fuentes en Arturo. ¿Cómo se ha repartido el peso ofensivo entre varios después de la salida de Arturo? Bueno, yo creo que, como te repito, es algo que lo hemos trabajado como equipo. Siento que es el reflejo de lo que estamos haciendo ahora sí que ahorita. Ya sea CECU, Yakumaki o lo que sea. Lo están haciendo muy bien y nosotros lo estamos respondiendo de la mejor manera. Gracias. ¿Cuál es el objetivo de todos? Es nuestro objetivo. Siempre que el profe hable con nosotros queremos ser el mejor equipo de México. Y ese es el objetivo, como digo, ser campeón. Ir partido a partido consiguiendo ese deseado objetivo. Y sí, yo creo que estamos trabajando para eso. Sí, ser más profesional. Ahora sí que valorar las oportunidades, porque en realidad a veces en el fútbol mexicano son pocas. Yo creo que más que nada, así yo lo resumo, el estar bien preparado. Yo sí trabajé igual con todos los cuerpos técnicos. Simplemente ahora con la confianza, pues lo que yo quiero es responder. Y con esas pocas oportunidades que llegan, hacerlo de la mejor manera. ¿Cuál es el esfuerzo de la tarde? Es importante jugar cada partido a tope. Sabemos que algunos equipos ya nos empiezan a conocer y pueden haber algo para esperarnos un poco. Pero hay que seguir haciendo lo que venimos haciendo, no desesperarnos, tener la pelota, tener paciencia y las oportunidades que podamos hacer, aprovecharla de la mejor manera y poder hacer los mejores goles que puedan. ¿Usted tiene una pregunta aquí en frente, por favor? La verdad que disfruto mucho mi presente. Esto, la verdad, está recibiendo minutos y la confianza apenas lleva poco. Y lo que quiero hacer es seguir demostrando aquí en México, demostrarle a Cruz Azul, a la gente, a mí mismo, de lo que puedo llegar a hacer. Y ya en algún momento, como dije, pues lo de la selección, si estoy haciendo las cosas bien, pues todo lo demás puede llegar. Muchas gracias a todos.